Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Actual subdirector del Hospital Nacional, denunciado en varias ocasiones. Así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, aunque la doctora Michelle Mills dice desconocer esos procesos legales, aunque tenemos los números de expediente, gracias a nuestros abogados que pudieron tener acceso a esa información. Buenos días a todos, qué gusto poder saludarlos. De hecho, dentro de nuestras funciones estamos obligados a recibir toda clase de denuncias. En efecto, debo referir que el sistema de salud en el departamento de Jalapa es el más denunciado. Desde la DRIS, la Dirección de Servicios y el Hospital Nacional. Y como bien este funcionario forma parte del Hospital Nacional, nosotros hemos tramitado varias denuncias que en este momento están en investigación y que son a consecuencia de denuncias de algunos pacientes, de algunos ciudadanos que en algún momento se han visto afectados. Así como también de estudiantes de medicina del Centro Universitario de Oriente, NORI, quienes manifiestan malos tratos, tratos abusivos por parte de quien está coordinando también este tema de los epicistas. Es por eso que la información en este momento está en proceso, las investigaciones siguen y se han remitido a las instancias que corresponden para que también continúen con la investigación en materia penal. Fuera de entrevista, le mencionaba el nombre del subdirector licenciada por cuestiones de investigación, es de que nos estamos refiriendo únicamente con información oficial, no que no se pueda decir o que no nos estemos refiriendo directamente a la misma persona. Es correcto. Así es, se han dado cambios administrativos, ¿verdad?, de origen interno, que es un proceso pues que se puede dar en cualquier institución. ¿Quién repasa al doctor Bonaportino? Ahorita pues tomó el cargo el doctor Rodrigo Díaz, ¿verdad?, que es un cirujano general, ¿verdad?, pues que está a cargo de él, que va a estar a cargo de la subdirección y ahorita a expensas. ¿No afecta a los procesos legales que tiene el doctor para tener este cargo, doctor? ¿Qué procesos legales? Bueno, pues tenemos entendido que el día de lunes estuvo una audiencia por violencia contra la mujer. Esos procesos, pues, si ustedes tienen alguna información, sería bueno que me la transfieran, ¿verdad?, porque como esos procesos, si es en una fiscalía, podría ser, ¿verdad?, porque es de algo de índole penal, ¿verdad?, entonces ahí es una cuestión netamente personal y no tengo yo la información que usted me está dando. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.